2, 1, Yamaha Yamaha Espera que yo tengo 100 Yamaha luto Ok 3, 2, 1, Yamaha Es Yamaha, porque si no, el Yamaha es con este, ¿no? Si, es el que vamos a hacer ¿Cómo quieres? ¿Para qué me metas? Yamaha Yamaha Ok 3, 2, 1, Yamaha Yamaha Sema kindy de pan Yamaha Let's get out ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yamaha Sema kindy de pan Let's get out Yo ¡Gracias!